7 de la mañana, 41 minutos, nos acompaña el doctor Abelardo Albornoz, quien es director de gestión procesal del Consejo de la Judicatura aquí en el Guayas. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. El tema de la modernización y agilidad en el sistema judicial. ¿Acá en la provincia avanza en lo que ustedes se plantearon en su momento? Correcto, sí. En la provincia de Guayaquil, de hecho, está siendo un referente a nivel nacional. Hemos implementado desde el mes de junio varias medidas para poder facilitar el trabajo a los abogados en libre ejercicio y también para poder brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía. Porque, por supuesto, hay ciertos trámites constitucionales que no requieren de una firma a un abogado y los usuarios lo hacen directamente. Entonces, en vista de esto y de la modernización de la justicia con nueva infraestructura, por ejemplo, Guayaquil tiene tres complejos muy grandes, el uno en el sur, el otro en el centro, donde era la antigua corte en donde estaba concentrado todo, y ahora solamente es corte de apelaciones, por decirle así, la corte provincial, y el complejo de Florida Norte, que es el complejo más grande de Latinoamérica. Aparte de una unidad que tenemos también en el antiguo edificio Icar, que se llama Unidad Norte de Familia y Niñas y Adolescencia. La dificultad un poco antes, una de las medidas que hemos implementado para los abogados era que cuando tenían que presentar escritos en distintas partes, en distintas unidades judiciales, lo que antes se llamaba juzgado, tenían que movilizarse por toda la ciudad. Ahora, con las ventanillas universales, pueden presentarlas en cualquiera de los tres puntos antes mencionados y nosotros nos encargamos como Consejo de Educatura de entregarlas en todas partes. O sea, no solo son edificaciones nuevas, y estructuras, y acoplamiento de los edificios. Correcto. La modernización de la justicia es todo un engranaje. Es decir, buscar medidas, buscar herramientas, tomar acciones para que la justicia sea eficiente, oportuna también. Una de ellas también, y que el Consejo viene trabajando ya desde el año pasado, es en la reducción de las audiencias fallidas. Esto, pues antes, creaba un alto nivel de impunidad. Es decir, muchas denuncias de delitos nunca llegaban a una sentencia debido a que las audiencias fallaban mucho, no se daban. Esto junto con, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal que permite que las audiencias sean ahora telemáticas. Es decir, a través de videoconferencias y el trabajo del Consejo de Educatura en obtener las herramientas tecnológicas para lograr hacerlo, ha permitido que las audiencias hoy en día no sean fallidas a causa del órgano judicial. Es decir, por falta de fiscal, por falta de juez, por falta de defensor público. Hay una excusa ya. El tema del avance tecnológico y las herramientas, como usted señala, son sin duda un punto a favor para el desarrollo de la actividad judicial que permita darle agilidad al tema cuando esto no ocurría, ¿no? Correcto, correcto. Hablando de herramientas, la consulta que también, y aquí lo tuve el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, por ejemplo, el tema de los casilleros judiciales. ¿Aún se mantienen o van por el camino para, vía electrónica, informar cualquier novedad judicial? La pregunta es muy buena. Los casilleros físicos, en efecto, aún se mantienen. También nuestro sistema escrito de procesos en varias materias todavía exige que tengamos casilleros físicos. Pero desde este año, a partir del 2015, el Consejo de Educatura ya está certificado o registrado como una entidad para poder dar firmas electrónicas. Firmas electrónicas. Correcto. Esto quiere decir que los primeros que van a tener firmas electrónicas en Servicios de Justicia serán los jueces. Los jueces podrán dar sus decretos, sus providencias, con su firma electrónica, que según la ley de comercio electrónico es perfectamente válido y es un documento que da fe y da prueba. Claro. En el futuro, lo que busca el Consejo de Educatura es que todas las personas que participamos del sistema de justicia, tanto el ente administrativo como los juzgadores, como los usuarios, tengan su firma electrónica. Otroga por el Consejo de Educatura para que todos los escritos, todos los decretos, tengan esta facilidad y poder servir más rápido al usuario. Hay muchas cosas que necesitan ser entregadas en ese momento para poder ejecutar, por ejemplo, o para poder hacer prevalecer el derecho a la libertad, entre otras cosas, el derecho al alimento. Entonces, esto va a permitir que sea mucho más rápido. Le repito, por ahora se mantienen los casilleros físicos, pero el proceso no es... Se mantiene, pero el proceso es para eliminar los casilleros físicos y que todo sea electrónicamente entre los usuarios y quienes hacen... De hecho, el presidente Wichita Boyal se ha manifestado en ese sentido. Lo que queremos es buscar y olvidar ya esa necesidad de estar ligados a un papel, a ver si le llega o no le llega la notificación. Hace un tiempo conversaba, hace unas dos semanas, conversaba con un entrevistador de un canal y me decía ¿Cómo voy a estar seguro de que me llega al casillero electrónico? Claro, puede surgir el secreto. Yo le digo, bueno, yo tengo... soy un abogado joven, pero yo ejerzo o estoy en el ejercicio desde que... Desde el primer año de la universidad en el que hacían mis pasantías. Y el casillero físico nunca fue tampoco una seguridad de que me llegaba. Las boletas se perdían, se traspapelaban, no me llegaba el casillero, tenía que estar todo el tiempo yendo a ver el proceso, a ver si es que tenía algo nuevo o no. Y yo considero que la manera de probar si se emitió o no se emitió un documento electrónico es mucho más fácil que probar si se firmó o no se firmó un papel. Es lo que yo le decía, la gente le tiene pánico andar en avión. Las estadísticas me dicen que es más peligroso andar en carro que andar en avión. Así dice, claro, es real. En todo caso avanza el proceso, doctor. Correcto, sí. En ese sentido, pues nosotros estamos buscando siempre medidas no solamente tecnológicas, sino la atención al usuario y a los abogados y a quienes tienen que ver directo o indirectamente con el tema. Correcto. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con usted esta mañana. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Así es. Gracias al doctor Abelardo Alborodos, quien es director de gestión procesal del Consejo de la Judicatura aquí en Uruguay. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Gracias a usted. Gracias.